bueno vamos a grabar aquí arriba de un restaurante que está aquí en el puerto morelos a ver qué tal se ve la vista y pues se ve maravilloso pero aquí están unos señores que que tocan música como estilo veracruzano en este restaurante que se llama pelícanos ustedes se pueden quedar aquí se pueden quedar aquí todo el día pueden comer pueden escuchar música aquí música veracruzana y se pueden quedar aquí también en los camastros que están en esta parte de hecho se puede quedar aquí todo el día es lo que me estaba diciendo la señorita pueden consumir en los camastros o pueden consumir en el restaurante y luego ya irse a los camastros y quedarse ahí todo el día es lo padre de aquí pero vamos a ver qué tal está la vista desde aquí arriba miren por lo que se ve pues se ve maravilloso y luego de este lado tenemos aquí a Chedraui de hecho nunca me había tocado subir una parte de arriba de un techo de un lugar y tener acceso a todo lo que se ve pero si se fijan pues aquí está Chedraui acá en la parte de atrás del restaurante que se llama pelícanos y luego con toda la vista que tenemos acá del hermosísimo mar caribe vamos a bajar y vamos a dar una vueltecita a ver qué tal se ve ya más cercano estamos con cuidado nos vayamos a caer aquí miren aquí podemos ver aquí en esta parte de acá podemos ver a turistas con su chalejo y todo y a estos turistas pues los llevan todos los de las lanchas de aquí pueden retar una lancha y se van a ver aquí el coral que parece que es el segundo coral más grande del mundo entonces pues aquí retar una lancha y se van a ver aquí los corales o se pueden quedar aquí cerca de la playa vamos a caminar a ver qué más hay aquí en los alrededores en esta partecita se ve bastante sargazo vamos a ver aquí aquí puerto morelos lo conozco desde hace años desde hace tal vez unos 10 15 años aproximadamente al principio era un pueblito chiquito un pueblito como quien dice casi insignificante yo recuerdo por ahí no sé como en el 2005 2007 por ahí aproximadamente que había bien poquita gente se me hace que en aquel tiempo habría tal vez unos no sé yo digo que a lo mejor unos 20 o 30 habitantes en el pueblo y ahora pues está lleno de gente son de esos lugares que dice uno ah hubiera comprado hace 20 30 años hubiera comprado aquí una una propiedad hubiera comprado un terreno porque pues ahora las propiedades son de los precios andan por las nubes los precios pero pues en fin así son las cosas lo importante es que se pueda disfrutar eso es lo importante y y ¡Suscríbete! 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 A mí lo que me gusta en particular de Puerto Morelos es que se siente como algo especial, como que es un pueblo, como que es el típico pueblo mexicano de antes de hace 20, 30 años, aunque ahora está lleno de turismo, pero es lo que me gusta. Que hay bastante gente, pero de todas maneras se siente como si fuera algo, un pueblito de esos de antes, un pueblito antiguo. Y luego lo que me gusta también es que, pues la gente es amistosa, miren aquí tienen el antiguo faro. Aquí está el antiguo faro, miren aquí se pueden venir a pescar, pueden venir a pescar, pueden rentar una lancha para que se vayan a ver el coral, los arrecifes del coral que supuestamente es el segundo arrecife más grande del mundo. Y como pueden ver, pues sí hay bastante gente. A ver, voy a verme aquí a caminar alrededor del faro a ver qué se ve aquí. Bien, pues aquí podemos ver que caben cuantos, a ver, en este barco estamos viendo 3, 4, 5, 6 personas. Me imagino que caben fácil, cómodamente unas 10 personas aproximadamente en cada lancha. Lo que hacen mucha gente también en este lugar es que se vienen aquí a pescar, se ven a tomar su cervecita, vienen a descansar, se traen la hielera con comida, con cervezas y pues ya se la pasan ahí a gusto. Miren, este es el icónico, el icónico faro de aquí de Puerto Morelos. Miren, este es el icónico, el icónico, los arrecifes del coral, los arrecifes del coral, los arrecifes del coral, los arrecifes del coral. Miren, este es el icónico, los arrecifes del coral, los arrecifes del coral, los arrecifes del coral, los arrecifes del coral. Es que es un lugar calmado, es un lugar así lleno, lleno de mucha gente y luego pues la gente se ve relajada. Aunque hay restaurantes bien para comer bien y todo, se pueden quedar en las orillas de los restaurantes en la playa para poder comer, pero es un lugar realmente relajado, no es así como que precipitado. Con otros lugares como por ejemplo, no sé, Flavia del Carmen se me hace como que muy lleno de gente, demasiado lleno de gente. Y aquí no, aquí como que está más relajado. Flavia del Carmen se me hace como que esté en la playa para poder comer, pero no es así como que esté en la playa para poder comer, pero no es así como que esté en la playa para poder comer. Aunque obviamente pues estamos en Semana Santa, bueno, la semana después de Semana Santa, y pues obviamente que hay mucha gente, obviamente que va a haber mucha gente en Semana Santa o después de Semana Santa, pero aún así. Y bueno, personalmente yo pienso que en Puerto Morelos es una muy muy buena opción para todo mundo, para que vengan aquí a visitar. Miren aquí venimos viendo enfrente de mí, no sé si los alcanzan a ver, ven diciendo unos danzantes mayas. Ellos se dicen como mayas, como los antiguos mayas y pues hacen bailes. Este, creo que también atienden bodas o eventos, los pueden rentar para bodas, para eventos. Y así es como se vestían, supuestamente es como se vestían los antiguos mayas, como ellos. De hecho me ha tocado verlos vestidos así en bodas. Creo que hacen, hacen, hacen como si fueran sacerdotes, pero sacerdotes mayas. Sí. No puedo verlos. Se me hace que esta es la vez que me ha tocado que hace más aire, casi por lo regular, no se me hace que hace tanto aire aquí en la regla maya, pero no entiendo porque esta en estos días pues ha hecho demasiado aire, no sé si tendrá algo que ver con el eclipse lunar que viene, que supuestamente en los siguientes días va a haber un eclipse lunar, tal vez eso tenga que ver con el que estoy haciendo tanto aire, pero en realidad pues solamente preguntó a alguien de los locales a ver por qué hace tanto aire en estos días, pero de todas las veces que he venido aquí a la regla maya, esta es la vez que me ha tocado que hace más aire de todas las veces. Y con todo este aire es un poco extraño, pero entre la arena, cuando uno camina entre la arena y con tanto aire, se siente como si estuviera en el desierto, es un poco extraño. Y salieron como que los ojos de arena, como si estuviera realmente en el desierto, y aparte como que dan mucha tos, me he fijado como que de repente la gente empieza a toser, tal vez por el polvito así como muy refinado de la playa. En realidad de aquel lado donde están las palmeras, por lo regular toda la gente trata de acaparrar primero las palmeras, y pues atraen todo lo que puedan ahí para pasárselo a gusto, ya sea las chileras con la cerveza, la comida, y así pues viene siendo como quien dice algo económico, así no tienen que pagar tanto dinero por estarse en un hotel o no tienen que pagaron por un day pass, ¿no? Ya, pues también vamos a ir. Also, vamos a ir a la 하면서 a los arrascos, y vamos a nombrarte historias, como vivir donde la gente decide alguien weyan abansado a decir que es como un señor Con el estado de laス Borja en este año, que se lo pusiera en el camino, que ese �емührt por estar帣ando hasta el árbol de los Cerros, sí. Él es un ser humano, pero no regresamos a lawithar Family Lake, hayENTS que ¿Buenas mirroras como un señor marco? Se escopla segregation, bendото Anthony Cruz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una de las diferencias aquí de Puerto Morelos con Cancún o tal vez otros lugares es que por ejemplo aquí por lo regular son casas o también son hoteles pequeños, hoteles chiquitos, pero por ejemplo en Cancún pues ya son hoteles gigantes, hoteles muy grandes, pero aquí en Puerto Morelos pues todavía son casas o hoteles todavía chiquitos, entonces tal vez por eso puede resultar un poco barato. Ven a ver si agarraba este pelicano aquí, casando. Ahí va, ahí va. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.